Hola, buenos días. Vivimos tiempos extraños en Chile debido a la ola brutal de delincuencia. Hemos tenido casos este año tan extremos que solamente de volver a decirlos pareciera increíble, como de estos extranjeros que mataron a una pareja de abuelitos y se los comieron. ¿Qué decir de estos hombres en el sur haciendo atentados que quemaron el molino Grolmus? Ahora acá en Chile, en un fin de semana, asesinaron más gente que nunca había sido en la historia de Chile. Y nadie hace nada. Y se levantó un tipo viejo allá, un senador socialista, pidiendo estado de sitio. ¿Qué estado de sitio? Que los militares se hacen cargo de la cuestión. Y salen a la calle por dos semanas. Porque no se puede quitar el arterio de estado de sitio. Y eso es porque hay una guerra interna. Ahora, tenemos un problema. Porque no hay suficientes militares ni carabineros. De hecho, hay como dos mil carabineros que tienen juicios pendientes debido a que nos defendieron en la época de estos estallidos sociales, que quemaron el metro de Santiago, que quemaron iglesias. Y en vez de castigar a los delincuentes, dicen, no, hay que castigar a los policías. Entonces tienen causas penales, civiles, por haber hecho un uso indebido de la fuerza. De hecho, ahora se quería regular el uso de la fuerza y salieron esta gente indeseable, esta gente maldita, esta gente hija y nieta de terroristas, diciendo que no se podía ejercer la fuerza sin antes saber quiénes eran a los que iban a tomar preso. Porque si eran del colectivo LGTB no sé cuánto, no. Había que regularlo de cierta forma. Si eran extranjeros, de otra forma. O sea que el carabinero, o el militar en un caso de estado de sitio, tenía que preguntarle, oiga usted, mujeres, hombres, ¿qué es? Y según eso actuar. Esa es la locura de las autoridades que sirven poderes extranjeros. Les recuerdo que hay una idea imbécil de hacer de toda América una república bolivariana. Esas ideas vienen gestadas desde Venezuela. Hay varios miles de agentes en Chile. Y todos los que han hecho estas atrocidades, últimamente asesinatos, desgollamientos, son todos extranjeros. La mayoría son extranjeros. Y los carabineros no se atreven a actuar porque si actúan, los meten preso a ellos. Y si los meten preso a ellos, no tienen sueldo, porque así funcionan. No les dan sueldo y ellos tienen familia. Entonces, ¿qué hacer? Hay otros miles con licencias médicas. ¿Sí? Por estrés y cosas así. Que no quieren trabajar. ¿Qué se hace en este caso? Y un viejo político socialista de la antigua escuela, más inteligente que los de ahora, al parecer, pide un estado en el que los militares se hagan cargo. Ahora, ayer en Chile, ¿cuál es la solución? Bueno, yo no sé cuál sea la solución, pero sí sé cuál sería mi solución y la solución de muchos de nosotros. Es evidente que aún habiendo carabineros y policías y militares, si les dieran permiso a salir a la calle, no quieren actuar porque después los juzgan por derechos humanos. Pero, ¿cómo juzgarlos por derechos humanos por defender a la gente? Ah, son por los derechos de los humanos de los delincuentes. O sea, ahí ya estamos mal. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer qué es este país. No hay para qué remontarnos a 500 años atrás, ni a 200. remontemos a los 50. Hace 50 años atrás, quisieron infiltrarse en mi país para crear aquí una dictadura del proletariado. De hecho, los dirigentes máximos políticos de esa época advirtieron de que para poder instaurar su sueño socialista deberían contar con la baja, con la muerte de al menos entre 500.000 chilenos y un millón de chilenos. Por eso habían tantas armas, no eran para disparar al aire como hacen los narcos, aunque también se disparan entre ellos y algunos de nosotros. Tenían planificado la muerte, y eso está en los testimonios públicos, de asesinar entre 500.000 chilenos y un millón de chilenos. Chilenos intelectuales, chilenos creyentes, les recuerdo que estos movimientos políticos son ateos, se burlan de la gente como nosotros que creemos, en fin. Pongámosle 750.000 chilenos y iban a morir. Gracias a que el Congreso y la gente y el Colegio de Abogados y la Contraloría pidieron que intervinieran los militares, como lo que está pidiendo ahora este ex senador Insunza, gracias a ello, en vez de morir 750.000 chilenos, ¿murieron cuánto? 3.000 chilenos. 2.000 chilenos civiles, algunos inocentes. Obviamente, si hay una guerra, la guerra no mueren los culpables, mueren de todo. Murieron 2.000 civiles que estaban con este gobierno, estas cosas extranjeras de izquierda, y 1.000 efectivos de la policía, carabineros y militares. Murieron 3.000. ¿Hubieron torturas? Claro que hubieron torturas, pues estábamos en guerra. Un Estado como el que se está pidiendo ahora, es un Estado de guerra interna. En la guerra interna usted puede detener a la gente en sus propias casas, improvisar cárceles, prohibir el derecho de reunión, y ciertamente torturar gente. De hecho, aquí hay una diputada que le dice, la abuela, que dice que ella fue torturada, y no quiere contar. Pero después ella cuenta que ella ayudó a venir a la presidenta del Partido Comunista a entrar a Chile a ver a sus hijos, de lejos. Lo dice ella públicamente en una entrevista con Julio César Rodríguez, me parece, no me acuerdo, en algún programa chileno. O sea, aquí no habían blancas palomas, y se tortura a la gente para saber cuáles iban a ser los próximos pasos que iban a dar. Les recuerdo que se habían internado la cantidad más grande de armas en la historia de Latinoamérica, a Chile. ¿Para qué? Para provocar esa guerra civil. ¿Para qué? Para matar entre 500.000 y un millón de chilenos. ¿Para qué? Para tener su república comunista, su dictadura del proletariado, y de aquí, encender América para arriba. En vez de morir 750.000 personas, murieron 3.000. Eso. Y ahora han pasado 50 años, y en este momento hay estos padres de la patria que nos defendieron, porque nos defendieron. ¿O usted cree que estaba bien que murieran 750.000? ¿Que estaba bien que el control lo tomaran estas milicias que venían de Cuba, amigos del presidente? ¿Usted cree que estaba bien que esas armas que integraron por Carrizal Bajo se distribuyeran entre la gente, y que hubieran estas policías secretas, y estar espiándonos entre nosotros? ¿Cómo es Cuba? ¿Cómo es Venezuela? ¿Cómo es Corea del Norte? Bueno, esta gente que nos defendió, militares, carabineros, esta gente valiente, están presos. Están presos hace rato. Así que yo, lo que yo propongo, porque ese es un símbolo, si estos tipos que nos defendieron de la muerte, están presos, y ningún civil dice nada, ningún medio de comunicación, eso como símbolo para los otros militares, que oye, si yo me meto aquí, va a pasar eso. De hecho, nos faltan militares, nos faltan carabineros, nos faltan miles de ellos, o decenas de miles, para ser exactos. Lo primero, y se lo pido a cualquier autoridad, a cualquier persona con poder, es liberar a todas las personas que están presas por causa de derechos humanos, pero que en realidad actuaron en tiempos de excepción, como pide el senador socialista. Fueron tiempos de excepción, querían asesinar chilenos. En los diarios de la época decía, vamos a violar a las mujeres, decían, las mujeres momias al colchón, los momios al paredón, y vamos a matar a sus maridos, cosas que ya habían hecho en otros lados, si esto ya pasó en Rusia, ya pasó en Alemania de los 20 y 30, esta gente loca, atea, tomando el control, y curiosamente también jugando con la sexualidad de la gente, como pasa hoy día, que los niños pueden elegir sexo a los 3 años, pero si ni siquiera saben cómo elegir lo que van a comer en el día, cómo van a elegir su sexualidad a los 3 años, lo primero es liberar a la gente que está presa, a todos los héroes que están presos en Punta Peuco, a todos, a todos, 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 y si hay alguno que cometió algo que vaya más allá de una causa de derechos humanos, que sea un delito, bueno, a ese se lo juzgará aparte, pero que todos en principio se vayan a sus casas, hay abuelitos, hay gente mayor, que no tiene por qué estar ahí, y están juzgando con tribunales civiles a algo que debió ser hecho con tribunales militares, ¿cuál es la diferencia? Los civiles son en tiempos de paz, en tiempos de paz usted mata a una persona, se va a preso, pero en tiempos de guerra, en tiempos de guerra, una persona que mató a 500, por ejemplo, desde un avión, es considerada un héroe, porque asesinó a 500 enemigos, ¿entiende que hay una lógica distinta ahí? El senador socialista está pidiendo que ahora vuelva a esa lógica distinta, y yo estoy 100% de acuerdo, al 100, no, me equivoco, al 1000% de acuerdo, debemos cerrar esa cárcel de Punta Peuco, y sacar a todos esos héroes, y llevarlos a sus casas, son héroes, porque nos defendieron de lo que quería instaurarse aquí, que quería instaurarse aquí, a través del asesinato de un millón de chilenos, de entre 500 mil chilenos, y un millón, un foco, del marxismo-leninismo, que ya había asesinado casi 40 millones de personas, en Rusia, 40 millones civiles muertos, según Alexander Solchenizzi, murieron 66 millones de personas, 66 millones, eso querían instaurarse aquí, y usando la lógica distinta de guerra nos defendieron, por supuesto que hubieron torturado, y gente inocente que tiene que haber muerto, porque los verdaderos culpables huyeron, sí, porque el canciller, este, que decía que andaba con sus barras de dinamita, que él era del Partido Socialista, toda esta gente huyeron al extranjero, y dejaron aquí a estudiantes románticos, enfrentándose a un ejército, que murieron lamentablemente, nadie quiere que se repitan esas cosas, pero el escenario está para que se repita algo mucho peor, esta gente es vengativa, es desagradable, lo primero que habría que hacer entonces, para responder a este senador de izquierda, ex senador mejor dicho, que pedía la intervención militar hoy día, es decir, hagámoslo, pero lo primero que hay que hacer es que sacar a esta gente que está presa, porque es injusto, no se puede juzgar a estos agualitos, en tribunales civiles, por haber actuado en tiempos de guerra, o sea, yo voy a la guerra, voy y me enfrento, que soy y mato gente, llego como un héroe, pero después me dicen, oye, usted mató gente, se va a preso, pero ¿por qué? pues si eran el enemigo, no, no eran el enemigo, se equivocó, ¿cómo me equivoqué? no, se equivocó, se va a preso, y se va a preso, y se va a preso, ¿sabe usted que hay gente presa? Simplemente por haber manejado una camioneta, ¿sabe que hay gente presa simplemente por seguir órdenes de otros? Hay gente que está presa, por ejemplo, hay un comando que está preso en Punta Peuco, y su mujer está presa en una cárcel común, por decir algo, y otros militares que están en cárceles comunes, militares en cárceles comunes, eso no puede ser, si los militares son el cuerpo que defiende a la patria en casos de guerra externa o interna, como pedía el senador Insunza, ¿queremos una solución? Ya, pues hablemos como hombres, hablemos como hombres y mujeres adultos, estamos en Chile, estamos en tiempos de guerra, hay una guerra interna, tenemos un déficit de carabineros, de policías, de militares, ¿queremos una solución? Sacamos toda la gente de la cárcel, lo digo en serio, la sacamos hoy día, la sacamos lo antes posible, y dejamos los recursos de esa cárcel para atraer más militares, más carabineros, eso sería lo primero, lo que pasó hace 50 años, 50 años, se acabó, los derechos humanos son para los que actúan como humanos, no para los que querían poner acá una república socialista soviética, les recuerdo que el ministro de Mideplan era un soviético, apenas hablaba español, hoy día tenemos una ministra de defensa que es hija de un terrorista cubano, sí pues, es nieta del presidente Allende y es hijo de un terrorista cubano, y así suma y sigue, hijos, nietos, del presidente de terroristas que están gobernando Chile, por eso hay tanta locura, por eso nadie hace nada, lo primero, liberar a todos los militares de Punta Peuco, todos al 100%, y si hay alguna causa aislada, porque también son seres humanos, hay gente que hizo alguna maldad por ahí, a ese se les juzga aparte, pero todo lo que actuaron para impedir y se instaurara esa lógica perversa, demoníaca del socialismo, del marxismo, del comunismo, todos tienen que estar libres, ¿ah? ¿Ustedes creen? ¿Qué creen que la señal que les vamos a dar a los extranjeros si los antiguos generales y coroneles que nos defendieron están libres? ¿Qué creen que va a pasar? Esto es igual que el ajedrez, solamente por eso se van a asustar. Y después de eso, todas las causas que tienen hoy día los carabineros por habernos defendido en estos estallidos delincuenciales, se cierran todas las causas. ¿Por qué? Porque son causas de excepción. Si están destruyendo el país, si están quemando el país, si están desgollando gente, es obvio que tiene que haber una ley distinta porque es una guerra interna. Y en esa guerra interna los delincuentes, y aquí viene una solución grande para la gente que está en las cárceles, tienen dos soluciones, o muerte o extradición. Si son delincuentes extranjeros o se mueren, en tiempos de guerra la muerte no es algo desagradable, es algo que debe ser. La gente que está asesinando a nuestra gente, la gente que hace que nuestros abuelitos estén encerrados en sus casas, la gente que no deja salir a los niños a jugar, la gente que inunda los barrios con droga, la gente que inunda el Congreso con droga y los administradores de los canales de televisión con droga. ¿Qué se debe hacer con esa gente que está envenenándonos? Tienen que tener un trato igual a una persona que se robó, no sé, una pizza del supermercado a comer. la gente que nos hace daño, nosotros tenemos que dañarlas a ellas o se tienen que ir, o muerte o extradición. ¿Suena duro lo que digo? Hablo así porque soy un hombre, yo no soy un adolescente, no soy un niño, no soy una persona naive, puede parecer muchas cosas, pero soy un hombre. Los delincuentes o se mueren pena de muerte o se van, los delincuentes extranjeros. Y acá en Chile por el nivel de locura que hay, de nuevo hay que traer la pena de muerte. Algunos dicen, uy, que eso es retroceder. No señor, no es retroceder. La guerra existe. En la guerra interna usted, ¿cómo va a tener un delincuente que le tiene que pagar mil dólares al mes por la cárcel? ¿Sabe cuánto gana un concripto? Un concripto de militar para integrarlo en menos de 200 mil pesos. Por cada delincuente que mandemos afuera o por causas graves se vaya al otro mundo, tendríamos 5 concripto. 5 concripto pagándole sueldo. Extradición o muerte para los delincuentes extranjeros y para los de acá cárcel y hay que traer la pena de muerte si esto ya se fue de las manos. Esto ya está totalmente fuera de control. Para que un ex senador socialista pide que actúen los militares es porque él sabe, si él ya es viejo ya, sabe que aquí hay algo raro, sabe que sus correligionarios socialistas están haciendo algo mal para que pida la actuación de los militares porque sus colegas están haciendo algo pésimo y están haciendo algo pésimo. No están asesinando, están alterando los planes de educación a tal nivel que no solamente en Talcahuano ahora en Arica no sé qué le ha dado por ir a los colegios a masturbar niñitas sí, a tocarla a mostrarle películas pornográficas a después hacerle que llenen un test que sintieron esa nivel de lácra humana nos está gobernando. Yo exijo que liberen a los héroes que están presos en Punta Peuco lo exijo y todos los carabineros y militares que están por causas de derechos humanos en cárceles comunes incluso que sean liberados ahora. Eso, de verdad que lo exijo. Y si hay algún militar o carabinero que hicieron algunos desmanes cosas hasta un delito esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Estoy hablando del grueso de los patriotas que están presos por servir a la patria deben ser liberados ahora. Y con ese símbolo con esa bandera de liberar a nuestros padres de la patria porque son los papás los que nos defienden. Si la sociedad es igual que ellos son los papás los que nos defienden van y le pegan a los otros. Punto. Primero eso. Segundo, todas las causas contra carabineros y policías por derechos humanos en esta época por habernos defendido en estos momentos de protestas de locura de robo de muerte de quemar el metro de Santiago. Listo, se acabaron las causas se acabó todo eso. ¿Por qué? Porque lo reconocen ya hasta ellos mismos porque estamos en guerra. Cuando usted como el senador Insunza pide la intervención militar un estado de sitio hay cuatro estados distintos que pueden actuar es porque la cosa es grave y las soluciones tienen que ser también ejemplares. ¿Les quedó claro? Liberar a los héroes liberarlo con eso ya para todos los extranjeros organizados y toda esta gente que sirve en estos gobiernos supranacionales ateos bolivarianos como se llaman eso ya va a ser una señal súper potente de oye cuidado estos tipos hablan en serio que no decían que el chileno es tan valiente que todo ni extranjero dominio sometido ya pues pongámoslo en práctica liberar a los presos de Punta Peuco a todos liberar a todos los militares carabineros policías que están por causa de derechos humanos en cárceles comunes porque los hay mujeres y hombres eso es lo primero y hacerlo rápido en un estado de excepción listo que venga un tipo se acabó todo es libre con eso ya vamos a tener hasta una cárcel libre no hacen falta cárceles y lo otro los delincuentes para afuera y esos mil dólares que pagamos por delincuentes bueno hay que hacer lo que hizo Bukele ¿qué es lo que hizo Bukele? multiplicó por dos y por tres la policía y los militares y le dio reglas de uso de la fuerza ilimitada el tipo amenaza a un policía como en Estados Unidos lo amenazó balazo en una pierna en un muslo al tiro desactivarlo lo vuelve a hacer balazo al corazón o a la cabeza se acabó o usted quiere seguir viviendo este delincuente usted cree que estos delincuentes están castrados se van a reproducir matemáticamente dos cuatro ocho y ¿qué va a pasar? bueno vea como era antes El Salvador vea Ecuador bien les quedo claro así pienso yo yo no soy de izquierda ni de derecha sé que hay gente buena y horrible en ambos bandos yo soy un patriota soy chileno sé lo que está pasando liberemos a los héroes presos por habernos defendido hace 50 años mandemos a los delincuentes a sus países y pongamos un estado de sitio como le dice este senador y defendámonos porque si no esto se va a poner cada vez peor ¿qué va a estar ¿qué va a estar con la luz?